Mi reina, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya, vamos, inténtalo. Un número del 1 al 10. No, el 7. No, mi reina, mira, voy a seguir buscando, gracias. Porque no digas el 1. Amiga guapa, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya, vamos, inténtalo. Un número del 1 al 10, el 8. No, mi reina, mira, voy a seguir buscando, gracias. Mi reina, un número del 1 al 10 y te regaló la cartera, vamos, inténtalo. No, mi vida, mira, voy a seguir buscando, gracias. Mi reina, un número del 1 al 10 y te regalo la cartera, vamos, entiéndalo. El 5. El 5. No, mi reina, mira, voy a seguir intentando, gracias. ¿No viste el número o no viste el número? No. No, era un número del 1 al 10 y la cartera es tuya, a ver. No. No, mi reina, mira, voy a seguir intentando, gracias. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya, a ver, vamos, piénselo bien. 8. ¿8? No, mi vida, por acá, a ver, démonos la oportunidad de tener una reina. ¿6? No, mi vida, mira, voy a seguir intentando, gracias. Mi reina, disculpa que me metas ahí sin permiso, pero un número del 1 al 10 y la cartera es tuya, a ver, vamos, entiéndalo. ¿El 1 al 10? El 1 al 10, sí. Sí. No. No, mi vida, a ver, vamos por acá. El 10. No. Mi reina, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya, a ver, vamos, inténtalo. ¿10? El 7. No, mi reina, mira, a ver, voy a seguir intentando, gracias. Mi reina, un número del 1 al 10 y te regalo la cartera, a ver, vamos, intiéndalo, vamos. Un número del 1 al 10, nada más. ¿El? ¿5? No, mi vida, mira, voy a seguir intentando, gracias. ¿Algún número del 1 al 10 y la cartera es tuya? El 1 al 10. ¿El qué? 1. ¿Por qué el 1? Porque el 1. Es el primero. Efectivamente el número que yo tengo acá es el 1, amiga. La cartera ya es tuya, pero yo necesito que me regales, me regales una vueltita, algo, para mis seguidores, a ver con la cartera, eso, por aquí, por aquí. La cámara de allá, la cámara de allá. Eso, vamos a ver, una vueltita, amiga. Eso. Basta. Hay que llevarla a mi Ecuador, basta. Ahora, amiga, ¿cuál es su nombre? Díganme. Madre, Lispita, ¿de dónde es usted? Y de Santo Domingo vine para acá a trabajar todos los días. Soltera, casada, divorciada. Sí. ¿Por qué no piensas? En proceso de qué, de casarse o de... Ah, de casarse. Quiero que lo disfrutes y que le damos un besito a mis seguidores. Gracias. Gracias. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. El 1 al 10. Vamos, a ver, entiéndelo, rapidito, rapidito. No, mi reina, mira, voy a seguir buscando, gracias. Amiga guapa, un número del 1 al 10, yo sé que estás trabajando, pero un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. No, mi reina, mira, voy a seguir buscando, gracias. Mi reina, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. No, vamos por acá, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. No, vamos por acá, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. No hay nada malo. ¿El qué? No. No, miren, voy a seguir buscando, gracias. Gracias, yo de 3 y bien he ganado. Mi reina, disculpa que le interrumpa. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Vamos, intentalo, a ver. El 6. No, mi reina, mira, voy a seguir buscando, gracias. Mi reina, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Vamos, intentalo. No. Mira, voy a seguir buscando, gracias. Mi reina, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Vamos, intentalo, eh. No. Mi reina, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Vamos, a ver, intentalo. ¿El 8? No. Te voy a dar la oportunidad de que cambies, a ver. 8 minutos. Mi reina. Mi reina. Voy a seguir intentando, gracias. Te voy a dar la oportunidad de que cambio. Mi reina, un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. A ver, vamos, intentalo. No. El 2, el 8. No. Por acá, ven. No. Sí. ¿Quién? Sí. Efectivamente, el número que está acá es el 3. Entonces, la cartera es tuya, pero necesito que me ayudes con una modeladita de la cartera para mi seguidor. ¿Qué te parece? Ahora, venga por acá, venga por acá. Esa es la energía de la amiga, la energía positiva. A ver, una modeladita para la gente. Eso. Vamos. Toda tu model. Amiga. Ve. Ve. Amiga. Quiero que me digas cuál es tu nombre para la cámara ahí. María José de Lobo. ¿Sabes que yo tengo cara de María José? Tienes cara como el amor de mi amiga. No. El amor. Bueno, amigos. Espero que disfruten la cartera y mándale un besito a todo mi padre. Ay. Buenísimo. Buenísimo la amiga. Chao. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la calle Juan Montal. Ya, ya. Se mandó. Que tengan un buen día. Chao. Mi reina, un número del uno al diez y te regalo la gananera. A ver, vamos. Inténtalo. Cinco. Cinco. No, mi reina. Mira. Voy a seguir intentando. Gracias. ¿No viste el número o no viste el número? No. No. A ver, un número del uno al diez y la cartera es tuya. A ver. No, mi reina. Mira. Voy a seguir intentando. Gracias. Un número del uno al diez y la cartera es tuya. A ver, vamos. Piénselo bien. Ocho. Ocho. No, mi vida. Por acá. Venimos en la oportunidad de tener la reina. ¿Seis? No. No, mi vida. Mira. Voy a seguir intentando. Gracias. Un número del uno al diez y la cartera es tuya. A ver, vamos. Inténtalo. ¿Del uno al diez? Del uno al diez. Sí. No. A ver, vamos por acá. El diez. No. Mi reina. Un número del uno al diez y la cartera es tuya. A ver, vamos. Inténtalo. El siete. El siete. No, mi reina. Mira. Voy a seguir intentando. Gracias. Y reina. Un número del uno al diez y te regalo la cartera. A ver, vamos. Inténtalo. Vamos. Un número del uno al diez. Nada más. ¿El? Cinco. No, mi vida. Mira. Voy a seguir intentando. Gracias. Un número del uno al diez y la cartera es tuya. El uno al diez. El uno al diez. El diez. Uno. ¿Por qué el uno? Es el primero. Efectivamente, el número que yo tengo acá es el uno, amiga. La cartera es tuya. Pero yo necesito que me regalen, me regalen una vueltita, algo para mis seguidores. A ver, con la cartera. Eso. Por aquí. Por aquí. La cámara de allá. La cámara de allá. Eso. Vamos a ver. Una vueltita, la amiga. Eso. Basta. Hay que llevarla a mis Ecuador. Basta. Ahora, amiga. ¿Cuál es su nombre? Madre espita. Madre espita. Madre espita. ¿De dónde es usted? Sí. Y de Santo Domingo vine para acá a trabajar todos los días. Sí. Vamos a ver. ¿Sortera, casada, divorciada? Sí. ¿Por qué no piensa? En proceso. ¿En proceso de qué? ¿De casarse? Ah, de casarse. Bueno, espero que lo disfrutes y te mando un besito a mis seguidores. Gracias. Gracias. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. ¿El 1 al 10? Vamos, a ver, inquiétalo, rapidito, rapidito, nos vamos. No, mi reina. Mira, voy a seguir buscando. Gracias. Amiga guapa. Un número del 1 al 10. Yo sé quién es trabajando. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Estoy por el lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. No, mi reina. Por acá. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. No. Vamos por acá. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Muy nada malo. ¿El qué? No. No, miren. Voy a seguir buscando. Gracias. Si le has dicho el 3, hubiera ganado. Mi reina, disculpa que no interrumpa. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Vamos, inténtalo. A ver. El 6. No, mi reina. Mira, voy a seguir buscando. Gracias. Mi reina. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Vamos, inténtalo. No. Mi reina, mira. Voy a seguir buscando. Gracias. Mi reina. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Vamos, inténtalo. No. Mi reina. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Vamos, inténtalo. El 8. No. Te voy a dar la oportunidad de que cambies. A ver. 8. No. Mírame, reina. Voy a seguir intentando. Gracias. Te di la oportunidad de que cambies. No. Mi reina. Un número del 1 al 10 y la cartera es tuya. Vamos, inténtalo. No. El 2, el 8. No. Por acá ven. No. No. ¿Quién es? Efectivamente, el número que está acá es el 3. Entonces, la cartera es tuya, pero necesito que me ayudes con una modeladita de la cartera para todos mis seguidores. ¿Qué te parece? Ahora vengan por acá, vengan por acá. Esa es la energía de la amiga, la energía positiva. A ver, una modeladita para la gente. Eso. Vamos con una top model. Amiga. Ve. Ve. Amiga. Quiero que me digas cuál es tu nombre para las cámaras ahí. María José Grobo. ¿Sabes qué? Tienes cara de amargueses. Tienes cara como del amor de mi vida. No, 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 no. Y el amor. Bueno, bueno, espero que disfruten la cartera y manden un besito a todos mis fans. Con tu última la amiga. Chao. ¿A dónde están, Melita? A la calle, vamos a montar como ya. Ya, ya, se mandó. Mira, mamá. Que tengan un buen día. Chao. Chao. Chao.